Música Bien señores, quiero advertir que yo tomo el Dicloplex porque no se disuelve en el estomago. Es un cuchillo para el dolor. Es decir, ese no se disuelve en el estomago. Tiene una capa entérica que evita que se disuelva en el estomago. Que bueno. Se disuelve más allá del estomago. Porque la absorción es en el intestino de este. Bien. Le damos la bienvenida al señor e ilustre caballero, don Horacio Montenegro. Está con nosotros. Horacio Montenegro. Tiene el privilegio de llamarse Horacio. Sí, es un privilegio, ¿verdad Horacio? Así es. Bien, ¿cómo va Chile? ¿Cómo va Chile en medicina? Bueno, con la pandemia más bien controlada. Tenemos un índice de positividad 0.8% aproximadamente, con el 85% de la población objetivo ya vacunada con el sistema completo. Y están ahora entrando a vacunar a niños de 6 años con Sinovac. Y eso de alguna manera muestra la importancia y la efectividad de la vacuna para el control de la pandemia, cosa que nosotros aquí en nuestro país, y yo vuelvo a invitar a la población a que se vacune. Es la principal medida para poder contener este virus, sumado por supuesto al distanciamiento social, al uso de mascarilla y al lavado de manos. Pero por allí eso va marchando bien. Y a pesar de tener esos índices bajos, sigue el país con toque de queda, sigue el país con restricciones de todo tipo. No han flexibilizado nada. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que él viajó a Chile y desde aquí salió contagiado con dengue. Y me hace pensar que en Chile no había ni un solo caso de eso. Y el muchacho se sintió hasta un poco avergonzado porque hasta salió en las noticias. Y apareció un médico chileno que por pura casualidad se había... El único médico chileno que había participado en un seminario de dengue de una vez. Se volvió una celebridad nada más tratando ese caso. Me imagino. Hay algunas enfermedades que son propias de ciertas latitudes y que en Chile no hay ni que pensar en ello. La doctora Robles le va a ocurrir la plana al doctor Hanna con respecto que no todo está en el internet. A veces en los congresos hay novedades. Hay enfermedades que... Hay una enfermedad que... Hay enfermedades de las que en Chile no se habla y que nos preocupamos por aquí y por estos lados. Quiero aprovechar la presencia del programa Salud y Previsión y de Horacio para decir dos cosas. Primero, la actitud de las ARS es positiva. Siempre hemos visto la ARS como la gran institución que fagocita los beneficios. Y no es así. Últimamente hemos visto que todas las ARS, no solamente Senasa, que tiene un papel social con las subsidias, sino las contributivas, sobre todo humano, ha tenido una apertura igual que lo que era Pali. ¿Cómo se llama? Malfre. 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 Y la universal. Universal. Sobre todo humano, ha tenido una apertura a solicitudes de servicio que todas las ARS a veces restringían. La apertura que ha tenido. Saludamos eso. Y la otra es algo que quiero pasárselo a Horacio para que lo consulte con las ARS. Y se trata de una afirmación que ha hecho el doctor Han en sus últimos dos programas y es que posiblemente ya tenemos que vivir con el coronavirus a nivel de que, así como en Chile ya están hablando de la China para niños, es posible que ya la vacuna contra el coronavirus sea anual en toda la población. Así se comentó. A ver si se consiguen costos que sean asequibles y que las ARS lo incluyan dentro de su medicina preventiva. Yo creo que vamos a atender a eso. El tema del coronavirus es una enfermedad que llegó para quedarse y vamos a funcionar básicamente lo mismo como lo hacemos con la influenza. Todos los años hay que vacunarse contra la influenza y aquí nosotros nos vamos a tener que vacunar todos los años contra el coronavirus. Hablando de las ARS yo me alegro la noticia de que aparentemente el Colegio Médico estaría llegando a un acuerdo con las ARS para resolver el problema del aumento de sus honorarios. Lo que sí sería bueno es que el mismo Colegio Médico indique cuál es el inconveniente que existe. Hay una, por lo que decían los medios, hay ciertos puntos que la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral puso en la mesa para negociar con el Colegio Médico que el gremio entiende que no es apropiado y sería interesante que esto se pudiera saber claramente y nos pudieran comentar a través de los medios o las mismas instituciones, cuáles son estos puntos que tienen todavía en cierta incertidumbre la firma y el acuerdo definitivo que puede tener ya el Colegio Médico con la Administración de Riesgo Salud en función de la demanda del aumento de honorarios que existe, que eso ha generado. Además, recuerden la semana pasada hubo un paro de servicios para todas las ARS donde lo comentamos justamente miércoles pasado aquí, donde fueron afectados miles de afiliados al sistema y manejo y dinámica que en lo personal creo que no es la vía correcta y el tema de la política y la diplomacia debe imperar en función de proteger los intereses de la salud de la población. Yo no sé si el caso sería interesante, Julio, que hablárame un poco. Yo he estado mirando muchos programas que están invitando a paneles para hablar sobre la reforma del sistema de pensiones. Y he visto con cierta preocupación algunas declaraciones de economistas que toman cierta información que está sucediendo en Chile, la están tergiversando y nos están dando la información apropiada. En estos temas hay que ser sumamente cautos y no dar argumentos que no son veraces para poder defender las posiciones. No es que yo en lo particular tenga una posición determinada frente al modelo o no, lo que sí uno tiene claro en función de la experiencia de lo que está sucediendo, por lo menos en Chile, que es el país donde se creó este modelo, que hay que reestructurarlo, que es un sistema que no dio resultado, que las pensiones que están recibiendo la mayoría de las personas son pensiones muy bajas y que uno de los temas que se está evaluando justamente en Chile, a través de una convención constituyente que se diseñó y que están escribiendo la nueva constitución, es cómo va a ser el nuevo sistema de seguridad social en Chile. Y eso, curiosamente, es una caja de reverberación y que aquí en República Dominicana están mirando con mucha atención movimientos sociales y que están con la lucha de un mejor sistema de seguridad social, ¿cierto?, y menos desigual. Yo no sé cuál es la posición de ustedes, cómo miran lo que está sucediendo en nuestro país frente a este tema de la reforma de pensiones y la reforma del sistema de salud. Es que ayer mismo estaba hablando con un senador de la República, aquí en el aire, y a mí me sorprende algo con respecto a la ley de seguridad social que está siendo sometida actualmente en las cámaras. Y me sorprende porque el hombre dice, no estoy lo suficientemente edificado. No se trata de ser de la Comisión de Salud, se trata de que en el Senado hay 30 senadores o 31, y van a terminar conociendo los 31, por tanto, todos deben estar enterados, sobre todo que ellos pueden proponer lo que la población le dice. Supongo que en la Cámara de Diputados la ignorancia es mayor porque ellos son más, y no quiero que pase con lo que pasó con la Barrigol, que después que aprueban una ley o una modificación de una ley, resulta que ellos no la leyeron o no la conocen. Entonces, nosotros quisiéramos ver qué es lo que se quiere modificar de la ley después de 10 o 15 años de que esa ley está vigente. ¿Cuáles son aquellos temas que son impostergables? Y otras, pero que no me hablen del 30%, que eso está bien claro, que es un tema de pensiones diferente al sistema de salud. Como decía el doctor Hanna, hay tres administradoras de riesgo, la de riesgo de salud, la de riesgo de pensiones y la de riesgo laborales, que ahora tiene otro nombre, las ARL, son diferentes. Ahora, me preocupa que nadie te puede presentar una agenda de cuáles son los puntos que tienen que ver, porque tú dices, es la AMD, la AMD está luchando con una especialidad por ahí que dice que no está conforme con sus tarifas. Y yo te pregunto, Horacio, las tarifas las regula la Cisarril, ¿le van a quitar el poder a la Cisarril? Es que las tarifas no las regula la Cisarril, la Cisarril solamente supervisa la dinámica y el manejo. ¿Las aprueba o las rechaza? No, tampoco, eso es una negociación que tiene directamente... Entonces, ¿quién tiene que ver con las tarifas? Las tarifas son... Hay una tarifa de referencia, pero que no es algo formal, donde las ARS negocian con cada uno de los prestadores. Un momento, la tarifa, las ARS dice, nosotros autorizamos a una contributiva a cobrar por una consulta de atención primaria 500 pesos y por una consulta especializada 1.000 pesos. Vamos a suponer que acepte eso. Se presenta al cliente, a la empresa, un banco que tiene empleado, el empleado va a pagar una parte, entonces, ¿lo aceptan o no? Eso es lo que quiere decir. Mira, las tarifas de consulta están relativamente normadas, de la consulta general y de la consulta de especialidades médicas. El resto de las tarifas, y esas tarifas, las ARS se las ofrece al prestador, al médico o al centro médico, ¿cierto?, que va a ofrecer los servicios de salud. Dentro de esas tarifas, aparte de las consultas médicas, hay una serie de otras más. Por poner un ejemplo, todas las tarifas de los servicios de laboratorio clínico, de los exámenes y las analíticas que se hacen. ¿Y si se ponen de acuerdo? Bueno, en ese proceso... Si se ponen de acuerdo, si hay que un hemograma se paga en 110 pesos, vamos a suponer, y las tres te lo ponen a 110 pesos, ¿tú tienes salida? Como prestador no tienes salida, no hay... No, no, yo puedo contratar, no tengo más salida que contratar cualquiera de los tres. O sea, tú tienes como prestador, no te queda otra alternativa que aceptar las tarifas. El problema que se ha generado aquí, y es parte del reclamo que... O no recibir, la verdad. Claro, pero si no contratas con la ARS como prestador, tú no tienes cómo dar servicio a la población. Entonces, es una situación bien compleja. Ah, entonces, bien compleja. Porque la ARS tiene el cierto poder de negociación sobre el prestador. Mira, estas son las tarifas, en el fondo, llevándolas al extremo. Muchas veces no es así. Si te gusta bien, y si no te gusta, bueno, es lo que tenemos. Y te ocurre a ti, yo te acuso formalmente, de que hay público, sí, seguro, hay público que no entienden el proceso. Por ejemplo, en una atención médica, ¿cómo yo le explico a un usuario, no a un prestador, a un usuario, que va al médico? Que ahí hay un componente. Primero, usted va a ver un médico para una consulta. Eso es una cosa. Pero cuando el médico escribe unos análisis, y ese otro escalafón, eso no tiene nada que ver con ese médico. Tiene que ver si es justo o no justo lo que te está prescribiendo. Ya van dos. La tercera es una radiografía. Ese es otro elemento, es otra dimensión, totalmente diferente. Van tres negocios. Y el cuarto es la receta de la farmacia. Pero la receta de la farmacia tiene otro elemento. Que tú vas a una farmacia, pero hay un distribuidor, y hay un laboratorio fabricante, y en ese ya hay tres componentes. Solamente en la farmacia hay tres componentes. Es decir, que yo veo, Horacio, que poner de acuerdo a todos los sectores me aboca a una solución totalmente socialista. No me da otra alternativa que decir, el Estado es necesariamente el que tiene que darle atención a toda la población. Y el que quiere salirse de ahí, que lo haga con su propio bolsillo 100%. ¿Podemos llegar a eso? Yo difiero eso. Yo sigo creyendo en... Que todo se hace naza. Que todo se hace naza. Yo sigo creyendo en el ámbito público, pero también en la iniciativa privada. Yo no creo... No, no, es una cosa de lo que uno quiere. Yo no creo que las ARS... Yo quiero eso. Yo no creo que las ARS tengan que desaparecer. O sea, cuando vienen aquí invitados, ¿cierto? Con la bandera de lucha, y no más AFP, y no más ARS. Están locos. Yo no creo eso. Yo creo que hay que hacer ajustes. Ahora, el problema que nosotros tenemos en nuestro país es que frente a este tipo de situaciones, que lo hemos comentado antes, donde cada uno de los actores tiene responsabilidad en el mal manejo del sistema. Las ARS, por su lado, es cierto lo que han reclamado en el Colegio Médico. Muchos años con las tarifas prácticamente congeladas. Entonces, ¿cómo reacciona el gremio o el médico cuando las tarifas de sus servicios médicos, primero son bajas y segundo no se han... Tú no eres muy proclive a plantear problemas y enfrentamientos. Yo me especializo, quizás, en ser un poquito terrorista en ese lado. Por ejemplo, yo creo que de 10 millones de habitantes, que ya hoy haya 5 cubiertos con un mínimo del subsidio, de la subsidia, ¿es un avance o no? Sí, es un avance. Es un avance. Porque ¿quién veía a esa gente antes? El hospital público. Ese era el hospital público sin ningún retorno. Ahora, esa cenaza le da a ese hospital público, a la mitad de la población, le da una miseria, 200 pesos, 300 pesos por una consulta. Pero le da a eso. Antes no se lo daba. Otra cosa. ¿Por qué no se dice qué hace un prestador cuando está inconforme con una tarifa? Que la ARS no se atreve a decirlo. ¿Qué hace? Allí va a mil comentarios. ¿Qué hace? Para ella y va a mil comentarios. Que aumenta la diferencia. No, no. El topago no es la solución. Empieza a cargar. Exactamente. Otras cosas. Ok. A indicar a nadie sin necesidad. En vez de un hemograma, te escribo un hemograma y una orina. Y ahí se mete 100 pesos más. Bueno, en vez de ser una radiografía, te mete una tomografía. Julio, justamente lo que yo te estaba comentando, esa es la consecuencia de mantener las tarifas congeladas y no a un nivel que sea aceptable para un funcionamiento de cualquier prestador. Entonces, cuando el prestador se ve sometido a unas tarifas impuestas que el margen prácticamente no le alcanza para cubrir sus costos, comienza a generar otros sistemas para poder compensar. Entonces, comenzar a prescribir exámenes que no corresponden, radiografías que no son necesarias. A veces prescriben estudios que son en máquinas que son propiedad de ellos también. Exactamente. Entonces, después, ¿cómo reaccionan las ARS? Le mandan los auditores, comienzan un sistema de glosa y comienza entonces a enredarse todo el sistema. En la medida que nosotros aquí tengamos un modelo donde las reglas estén claras, donde las tarifas se puedan reajustar todos los años, al menos por la inflación acumulada anual, y donde haya un régimen de consecuencias concretos para quienes violen las normas, tanto el prestador como la administradora de riesgo de salud y el usuario, nosotros deberíamos tener un sistema que funcione de mucha mejor forma, en un modelo más transparente, donde todo el mundo se sienta cómodo y recibiendo servicios que sean adecuados. Porque hay otro tema que aquí el gremio tiene que asumir, que es la acreditación para cumplir los protocolos al menos mínimo que se exige desde el punto de vista sanitario para atender a los pacientes. Llámense en lo que es infraestructura clínica, en sus consultorios, en sus salas de cirugía, en sus unidades de laboratorio clínico, etc. Tenemos que subir el estándar. Gracias a Dios han aparecido centros de gran envergadura con un alto estándar de infraestructura que están nivelando hacia arriba y obligan, de alguna manera los prestadores tienen que reaccionar. Pero ahí no hay dificultad, porque nadie se hace una neurocirugía que no necesite. Las neurocirugías, esos grandes centros, un bypass, una válvula, esos son los grandes, los que llaman tercer nivel, ¿verdad? No, 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 yo estoy hablando de grandes, tuve, bueno, un solo nombre y apellido, SEMDOE. SEMDOE es un centro que su gran foco está en el primer nivel de detención, consultas médicas, procedimientos... ¿Cuál es ese? SEMDOE. ¿El centro de diabetes? Sí, yo voy el sábado a hacer un quequeo. Ahí tú vas a ver, yo voy ahí, tú vas a ver el nivel de infraestructura que tiene... Pero ellos tienen las dos cosas. Sí, pero no llegan a un nivel tan complejo como lo que tú estás comentando. No, no, ellos tratan diabéticos, porque la diabetes tiene otra estructura alrededor que la están aprovechando completa. No solamente diabetes, y esto no es un espacio para hacer la propaganda, SEMDOE, pero sí, es un centro cuyo nivel de infraestructura clínica está... De primera. De primera, o sea, no tiene que enviarle absolutamente ningún centro, ni europeo, ni americano, ni latinoamericano. No, además con características muy específicas. Exactamente. No se parece a nada. Exactamente. Y resuelve problemas elementales como la diabetes. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Gracias.